Man, creo que... ¡Ya! ¡Fallen! ¡Fallen! ¡Oh, Sosa! ¡Me tocó contra Sosa! No, me tocó un time stackeadísimo Ya ganamos No hay chance en la vida que perdamos esta partida ¿Se viene el Wintra de Kedito? Oh, my God En la pasada le di chance Pero en esta... El hijo de puta va a ver, man El hijo de puta va a ver, man Men, esta partida está re stackeada, güey Vamos contra Kemo, men, se gana Vamos, Sosa, yo confío ¿Qué tal es Spantium con Rengar? Ok, muy importante aquí, man A mí no me gusta dar cal si no estoy en la posición para darlas Pero a Sosa le encanta hacer late invade Y yo como Ramos, un late invade soy muy propenso Estoy muy expuesto, así que... Hacemos cinco puntas, lo podemos responder Siempre y cuando el foco seguimos a la Nidale La matamos y reseteamos Natalya ya se va a estar muendo todo el tiempo Yo no puedo hacer mucho al respecto Si llega a ser ese campamento, lo más probable es que sí, Timbar Es que el Kemo se paniquea y flashea de una Natalya ya me asurrió, ¿qué va? Va a estar aquí Sí, mira, aquí Arnan Tipo es tres, eh Maybe se puede mover ahorita, pero... Ya sacó tres igual Mira, mira el Rengar Te van a ir los dos, eh Yo no puedo ir ya Mira el Rengar, mira el Rengar ¿Tiene vida o no? Tengo TP, tengo TP No tiene ni MED, eh Vale, yo me acerco y me muero, eh Voy, voy, voy Tiro flash Un placer, ahí Mira, mira, mira Mira atrás Va a estar salida, eh Los tengo, los tengo, los tengo Los tengo ¿Estamos? ¿Estamos tú? ¿Estamos tú? ¿Estamos tú? Al que veas ¿Paro? Oigan, soy malísimo smiteando Hay que matar a la Vidal y me lo roba sí o sí, eh Vamos a terminar, vamos a terminar Oh my God, no hay chance Oh my God Uy, agarro el Varus, eh ¿Veo? ¿Ven a Varus? Agarro Les digo, nunca están solos Yo no puedo entrar, man A mí me dejaron F Igual tienes varón, puedes resetear sin problema Ey, ahí te vieron Por 10% No, por 10% Lo puedes hacer ¿Qué buena? Oh, qué buena Buena, buena, buena Güey, güey, por ese güey Tengo ulti, tengo ulti Agále, agále, agále Agále, agále Agále Agále, agále Trolli Trolli Eh, eh Los agarro por acá, los agarro por acá Uy, aquí está este güey No tengo mucha vida, eh No, me morí, güey No, no, no No, no, no No, no, no Qué mentira Vamos, vamos Dragón, dragón, dragón Tengo un apoyo Que tenemos cargada la EG Oh, nice A ver si llego ¿Y arma? ¿Puedes backer? ¿Puedes ayudarme? Si Si ¿Seguro? Si, 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 si no Me voy a ayudar Güey, güey, güey ¿Podemos endear, creo? Sí, hay que tratar Hay que tratar Bueno, bueno, bueno No hay chance No hay chance No hay chance Oh, buena Kedo Ganamos, ganamos ¡Que se puede llorar! ¡Que llora el puto Saza! ¡Vamos! ¡Fulling! ¡Fulling! ¡Vamos! ¡Video, video, video! ¡Ya le saqué video, hijo de puta! ¡Vamos! Chat, estoy muy tilted O sea, me tiltea ¿Cómo perdimos esta partida? Es mentira No me lo creo, güey Kedo me ganó No, let's go ¡Nice! ¡Nice! ¡Nice, para ver! ¡Eh, man! La parte donde entro y me burlo ¡Me burlo! ¡Gracias por el nuevo video! Kungla Stroll Platino Kungla Grandmaster Hola, buenas Buenas, buenas ¿Cómo están caballeros? Todo bien, señor Muy bien, pero hay que tener que contar algo que vos Le podemos joder su cena al croste Es cierto ¿Le jodes su cena o se la regalas? Es cuestión de ti ¿Joder su cena? ¿En qué partida estoy? Yo soy Rammus, ¿estoy en la misma partida que ustedes? Man, la cena de croste De la otra partida que estamos hablando Que si hay ahora su chica ¿A cenar? Sí, baja el quebo es lento No tiene, no tiene, no tiene flan ¿Quién no tiene? ¿Quién no tiene? El jeca Le estoy pegando, no hay daño Va a doler, va a doler No, matalo No, no lo puedo matar ¿Por qué tenemos un eco ADC? Concentrados, concentrados Yo quiero quitarle 100 dólares a ese man Cuidadito, cuidadito Ojo, el quebo lo está traqueando Lo está ultra mega traqueando, man Aguas, 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 aguas ¿Qué es caso a nuestro jugo? ¿Qué es esto, ShotKale? Ey, quebo, sí, ShotKalea la partida Te hacemos caso a ti, vale, verga Si es una mala cal, tú díela Si el quebo me dice que pira 5, güey, en bot En el playa top, yo voy, güey Tú digas ¿Ves? Farmeen, farmeen sus líneas Farmeen sus líneas Muy bien, muy bien, muy bien Vamos, vamos, muchachos Pero yo no farmeo porque no farmeo ¿Qué hago? Veme farmear Me parece, perfecto Neko, ¿tienes visión para el heraldo? ¿Puedo pasarle ya? Se me paró ¿Perdón? Estoy yendo, estoy yendo ¡Ayúdalo! ¡Ey! ¡Táltalo, látalo, látalo! ¡Easy! ¡Para tu casa, hijo de muro! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Bien, loco! La jic está rota, bro ¡Adiós, p*** malnacida! ¿Vas a ver qué te pasa? Muy bien, muy bien ¡Uy, hagamos esto rápido! ¡Ey, el galeón! Ok, velo a ayudar Que venga, venga la wave Velo, ayúdalo ¿Tienes visión acá? Es que te vio venir acá, güey Voy de una, voy de una Me va a la verga mi wave Proteja al presidente Buena, buena, buena No, man, eso No, man, man Gots, Gots ¿Puedo hacer, si puedes? Uff Thank you, thank you, thank you ¡Dios! ¡Déjale hablar! Van a hacer el heraldo Uy, lo respondemos, ¿no? Para allá Mira, tenemos al piqué ahí Estoy yendo, estoy yendo ¡Ay, qué buena! Gastalo Ayúdalo Uy, te viene ahí Uy, te viene ahí Te viene ahí, te viene ahí Te viene ahí, güey ¡Tap! Te lo llevo desde top Yo también ¡Yo también! ¡Oh, my God! ¡Qué le haces en la era, güey! ¡Socupiento! ¡Socupiento! ¡No haces a mí, güey! ¡Huérate peado medio! ¡La puta madre! ¡Por qué es la verdad! ¡Dale, dale! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Aaah! ¡Let's go! Yo voy a decir Que el dragón sale En 45 segundos Y el quebo es mata dragones ¡Cuidado! ¡Eh, eh! Follo a dragones yo ¡Uy, me tope un caballito, loco! ¡Uy, me pasó de boca! ¡Ese es bueno! ¡Ese es bueno! ¡Mátalo! Estoy lleno, estoy lleno Me vale bregar la güey de medio ¡Vamos! ¡Más lo matan y... ¡Venga, agárrala! ¡Venga, agárrala! ¡Qué putas tú, güey! ¡Que lo vas a matar tú! ¡Déjase! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Esto es Free Drunk, papi! ¡Vamos, vamos! ¡100 dólares a la basura, hijo de puta! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! Me acabo de tirar una... ¡Una, una R que no veas, güey! ¡Ey, la pincho hater de lo que hizo Omar! ¡Qué emo, viste! ¡Pinche VTuber, de verdad! ¡Me estoy poniendo... ¡JORADO! ¡AH! ¡Hijo de puta! ¡No llego! ¡Chocalo, chocalo, 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 chocalo! ¡A ver, esto no devuelvo! ¡Para la casa! ¡Para el teléfono, le robó el teléfono! ¡Eh, está también! ¡El teléfono está... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Modo Joker! ¡Modo Joker was here! ¡Vamos a robar teléfono, muchachos! ¡Vámonos! ¡Esa de honorrea! ¡Dale esa de honorrea! ¡Uy, se moría! ¡Oh! ¡What! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Muy bien! ¡Tengo a la Jinx acá, eh! ¡Tengo a la Jinx! ¡Dale, dale! ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Jejeje! ¡Me mordí! ¡Están trolleando, man! ¡No dejan el que boca abierta, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy, le te puedes hacer a Finn! ¡Uy, le te puedes hacer a Finn! ¡Man, está baqueando en los bush, te lo aseguro! ¡Hola! ¿Quién es el que habla como Finn? ¡Quita! ¡Dale, Bulli! ¡Dale, Bulli! ¡Dale, Bulli! ¡Dale, Bulli! ¡Dale, Bulli! ¡Que le hacemos, que le hacemos, que le hacemos! ¡Que le hacemos, tú dime! ¡Que le hacemos, tú dime que le hacemos! ¡Ehhh! ¡Un baile, un baile! ¡Un bailecito, un bailecito! ¡Tú sigue ahí, tú sigue ahí! ¡Man, les voy a tirar la R bajo torre, ah! ¿Estás preparado? ¡Dale, dale, dale! ¡Tú sigue ahí, tú sigue ahí! ¡Bien, bien! ¡Bien, Bulli! ¡Bien, Bulli! ¡Sí! ¡Viene Malfoy! ¡Ay no! ¡Cancela! ¡Cancela! ¡Uy, espera! Yo creo que le robó otra vez el teléfono de aquí, es la Serafine, ¿eh? ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Mira, la Serafine! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se quedó parada! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Es la güerita del barrio! ¡Yo voy, yo voy, yo voy! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, hueputa! ¡Tengo un kilómetro! ¡Tengo un kilómetro! ¡Tengo un kilómetro! ¡Aquigado! ¡Mal, me robaron el teléfono a mí! ¡Bien! ¿El estafador salió estafado? ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos por el GK! ¡Por el GK! ¡Lo agarro, eh! ¡Lo agarro, lo agarro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Los horas! ¡Mal, el quebo me esquivo, weón! ¡Nijo que me agarra la Jink! ¡Si no la agarraste! ¡Esquivo! ¡Me entiaste, weón! ¡Flashó! ¡Flashó! ¡No deja su puta madre! ¡Ya no tiene flash, eh! ¡Flashle tú también! ¡Flashle tú también! ¡Mira, mira, mira! Es que... Es que mi flash es para escapar, man. ¡Soy el dios del escaping! ¡Ah, es verdad! Me acuerdo cuando te pasó el Lashar aquí, ¿no? En la otra partida. ¿Quieren tirar esta torre para la racha, man? ¿La defiendes? Yo confío, ¿eh? ¡No! ¡Famearon la wey! ¿Estás fuerte o no? ¡Va a ser un fucking salto de fe! ¡Jue puta! ¡Claro que sí! ¡Eh! ¡Mira, lo vi! ¡Mira, lo vi! ¡No, mira! ¡TV ca! ¡Presiona, no! ¡Plashle ruasle! ¡Cuadre de aquí! ¡¡OUR VEH BRO! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Mira! ¡Dale! ¡Ya, vamos a top y ganemos! ¿Acabamos o qué? ¿Acabamos o qué? Sí. No tiene voltea, Karen. No sean de roblete, les puedo dar a Serafín. ¡Yo acabo, yo acabo, yo acabo! ¡No me leen la cena! ¡No sea am I kind of man! ¡So big and so strong! ¡Como a little bit closer! ¡I'm all alone! ¡And the night is so low!